La Maldita Loba Eso terminó, toda esa historia terminó cuando le dije que te amaba a ti No digas pamplinas, por favor Te aseguro que voy a llegar al fondo del asunto Y los voy a desenmascarar Yo sé que usted está en algún lugar de esta casa, detective Lo que usted está haciendo es una traición para su trabajo Un día sirve una causa y al otro día sirve otra Usted es un mercenario Y lo quiero fuera de mi lado de la casa ¿Con quién estás hablando, Mabel? ¿Con Petronio? Petronio Petronio no lo vas a ver nunca más en tu vida Me atrevería a decir que el rey no se encuentra en esta casa, don Nano ¿Cómo se te ocurre decir delante de la Mariana que Esteban es gay? ¿Envidia yo? ¿A ver de qué? ¿Perdón? ¿De tu pololo fleto que conociste en una disco cola en Nueva York? Sí, me estoy muriendo envidia, mira ¿Cómo se te ocurre tratarlo así delante de mi hermanita? Moni, moni, por favor Pío, una hora loculista Date cuenta que todos los tipos con los que te has metido tienen alguna falla El bombero era pirómano El físico-culturista repleto de músculo Pero el más importante de este porte El vivo lo único que le importaba eran sus siete hijos Y Esteban es fleto Hay que ser demasiado ciega para no darse cuenta A ver, mira, yo conozco todo de la vida de Esteban Y te guste o no te guste, me voy a casar con él, fíjate ¡Qué lindo! Te felicito, amiga, de verdad Pero no tengo tiempo para seguir perdiendo con tu obsesión de casarte y el vestido de novia metido en la cartera Prefiero pasar por la vida como tontona que como mala Y como no soy mala, no te pienso decirle qué opino de tu vida Porque últimamente no tienes vida No estás invitada a mi despedida de soltera amorosa O sea, me da demasiado lo mismo Ya fui a las últimas tres y todavía no te casas, sigues soltera ¡Ja! ¡Te cagué! ¿Cricida? ¿Cómo le hablas a su tu amiga? Un palito ¿Cómo no te das cuenta, hermano, que esa es plata cochina? ¡Ja, ja! No sé, naio de dónde la consiguió esta plata el Gabriel Pero lo que yo la conseguí de manera legítima Hermanito, voy a ser millonario con las armas de perro ¡Voy a ser millonario! Con esa agravación hiciste que el Pancho se peleara con su primo para siempre Bueno, ¿y tú? ¿No eres ya el defensor de los gorreados? Ya, pues ahora debería estar feliz porque el Gabriel sabe toda la verdad de nuevo un gorreados Y porque la Griselda por fin va a recibir su merecido, que es lo que yo quería ¡Ay! ¡Por Dios! ¿Qué es esto, Agustín? Mamita, ¿está bien? Adán Gracias a Dios Gracias a Dios Creí que nunca más te iba a volver a ver Mi guagua Hola, don Custo Mijita, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, pues Oiga, ¿sabe qué? Yo venía a preguntarle ¿Cómo llegó el Adamo? Ah, es que Pucha, como le explico, el Adamo Ha cambiado requete contra mucho Anda como disipado, ¿me entiendes? ¿Y todavía no guarda mucho rencor? Bueno, dice que a mí y al Nicolai no Pero que a usted y que a su propia madre, a la Ayola Dice que nunca la va a poder perdonarla ¿Le salió bien machista el hijo, po? Don Custodio ¿Sabe que yo no puedo vivir sin el Adamo? En verdad, yo lo amo Yo estoy dispuesta a todo No sé, a cambiar Estaba pensando en Bautizarme como cuasimodista Mijita Qué gesto más lindo, por lo chita Pero, ¿sabe qué? Es un poco tarde para eso ¿Por qué? Porque el Adamo ya renunció al cuasimodismo ¿Cómo? Sí, pues dice que Ahora tiene Como otro interés Como que encontró otra religión ¿Me entiendes? ¿Y qué religión sería esa, oiga? Dijo que le interesaba ser... ¿Cómo fue? ¿Qué dijo? Ah, que le interesaba ser metrosexual Mira, señora Usted a mí me dio la vida ahí Eso siempre se lo voy a agradecer Pero nunca le voy a perdonar Que se haya metido con ese viejo asqueroso del nano Hidalgo Más encima sabiendo que me había comido la color Mira Yo sé Que puede ser difícil de entender Pero el alma de una mujer sola Es muy delicada Es tan fácil caer en la tentación Es su vida, señora Usted sabe qué hace con ella No, 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 no abra Que va a sonar la alarma, va, perro ¡Duraznito! ¡Ya doy! Ven a cortar esa alarma, oye Ya, ya, madre, ya ¿Duraznito? 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 Necesito el resto de la grabación de mi matrimonio Quiero a todos los cómplices de Griselda Y quiero saber si mi padre está metido en esto o no Como insinuaste en mi casa ¿German Rivero llegó? Malas noticias Afirmativo Pésima Jefa Le trajeron esto Y esto Enloy Gracias Qué lindo, sí Ven a mi oficina Veo que quedaste conforme con el servicio ¿Conforme? No Esto es destruido Pero no voy a retroceder ni un milímetro Hasta saber todo lo que ha estado pasando a mi espalda Bueno Permiso ¿Cómo le va? Yo soy la mamá de los niños Purilen Yo ya me voy yendo No, mami ¿Estás seguro que Mabel no descubrió que yo soy la loba? Afirmativo Don Anno se deshizo de su móvil Mejor Aunque Eso va a aumentar la curiosidad de mi hermana Claro ¿Y qué sabes de Gabriel? Bueno, de eso quería hablarle Mire ¿Vieron dónde se fue a meter? ¿Está otra vez en la casa Purilen? Empezó su propia casa de brujas Yo le dije Hay que neutralizar a Nicolai Purilen Para que ahora no le muestre los videos donde aparece Don Anno Pero la verdad es que Que ahora a mí no se me ocurre quién puede ser Permiso ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Disculpe jefe, pero No pude evitar escuchar lo que estaban hablando Yo más que nadie sé Qué es lo que se siente Que Lo suyo Lo engañan a uno Y pucha es que duele el alma, ¿no? Sí, así es Bueno Eso nomás Prefiero no seguir hablando porque Podría echarme a todo el mundo encima si lo hago Entiendo Permiso Permiso Está bueno el invento Voy a ser millonario con ese Ya Estos son los videos que robé del matrimonio Se los saqué a Don Eloy cuando me interesaba cuál era la griselda Los quiero todos Quiero saber quién más estaba al tanto entre lo que pasaba entre Pancho y mi mujer ¿Mi mujer? ¿Vas a decir que ahora te bajó el amor por la griselda de nuevo? Por supuesto que no es una manera de decir nada Sabéis que tenéis que tener cuidado, Gabriel La griselda yo no sé qué tiene, pero cuando pega, pega fuerte No iba a ser que terminé encamado con ella A mí me pasó y Mucho que me costó sacármela a la cabeza No es mi caso ¿Por qué? ¿Te hay enamorado de otra? Hay cosas que tú no sabes No No hay ninguna otra mujer en mi vida Nadie en quien confiar Y por cierto No voy a volver con griselda ¿Cuánto quieres por esto? Es que no lo sé Tengo que sacar algunas cuentas para ver un valor adecuado Nicolai, por favor No puedes ser tan mercenario Te acabo de dar un montón de plata No soy un banco, ¿entiendes? Sí, pero tú sabés que este es un servicio de calidad Y si querés saber quiénes son los Judas en tu vida Voy a tener que pagar ¿Qué pasa, Flú? ¿Penitas de amor? Sí ¿Cómo va todo con Gabriel? Todo mal, amiga Pero bueno, cuéntame ¿Cómo estás tú? Un poco como la mona, amiga ¿Por qué? No puedo intimar nunca con mi marido Anoche nos pilló mi hermano Lorenzo Pero ven y tómatelo con humor Y busquen espacios para intimar Enciérrate con llave en tu pieza toda la noche Que los niños no se metan a tu cama Y dile a Lorenz que se vaya a vivir con amigos No, estáis loca No puedo hacer eso Mi hermano chico Lo tengo que ayudar Él quiere perfeccionarse en sus estudios de cocina Además que ya fuimos a un motel con Germán Pero estaba tapado de pega Así que no pudo pasar nada Ay, se lo pasa con la Olivia Pamplona Me estoy poniendo celosa de ella No, Bernadita, no caigas en eso Mira, cuando las parejas pasan por momentos difíciles sexualmente Uno tiende a volverse un poquito paranoico Y a pensar que el otro te está engañando todo el tiempo Pero no es así Mira, piensa en Germán Él tiene que pasar por lo mismo Además se tiene que sentir muy inseguro De saber que no te satisfaces sexualmente ¿Por qué no van a la fundación? Vayan a verme Así enfrentan el problema Tienen que hacerlo Si no, no lo van a poder resolver nunca Sí Bueno, Flo Ay, pero qué me dirá Germán Tú sabés que los hombres se ponen como vergonzosos con estos temas Chiquillas lindas, prepárense Vamos al aire ¿Y la Romy? ¿Y qué pasó con la Romy? Ah, ah, ah Pidió permiso Tenía que ir a Carabinero Por un asunto de, 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 del seguro Suerte, Berni Igual Gracias Y ya volvemos con un nuevo programa de la sexóloga Hoy vamos a estar hablando de la cama Así que prepárense Y esto es para la isafre Eh, aproveche que es joven Y la van a tratar con cariño los del plan de salud Porque cuando tenga 70 No va a ser igual Sí, pero si a esa edad me veo como tú Estaría feliz de la vida Guapetón Aquí, eh, eh, yo soy Lobo Conductor radial, jefe fundador del movimiento Tata Oiga, don Mano Ya que usted tiene tanto éxito así con, con las mujeres Digo, eh, ¿por qué? ¿Por qué llegó a enredarse con las hermanas Pamplona? Porque nadie se compara con ellas Por eso, Germán Oye, ¿qué ha sabido de Petronio? Ah, bueno, estamos sin erre O sea, sin resultado, digamos Pero igual yo confeccioné una lista con los posibles cómplices del secuestro Mire, en primer lugar tenemos a Roberto Loyola La alfombra persa, maldito En segundo lugar tenemos a don Axel Cooper El último romántico del mundo Otro enamorado de mi mujer Ojo con ese Axel Cooper El último romántico del mundo Es Gay ¿Alguna noticia de Gabriel? No, no sé nada, hijo Tu madre quedó a cargo Ay, no me puedo concentrar en el trabajo Después de lo que pasó con Gabriel esta mañana Haz un esfuerzo, hijo Puedo Mira quién viene Fernanda Bascuñán Ya te dije, ¿lo ves? ¿Fernanda? ¿Sí? Estaba esperando ¿Pasemos? Ah, qué bueno Adelante Adelante No me gusta la forma en que te estás comportando desde que terminaste con Gabriel Yo sé que últimamente has estado bajo mucho estrés Pero se te está pasando la mano, Griselda La relación con Pancho te está haciendo muy mal ¿Pancho? Ay, por favor Pancho no tiene nada que ver en esto, papá Tú me lo estás diciendo por monimoni, ¿cierto? ¿La defiendes porque es hermana de Mariana? ¿De tu amante? ¿No se te ocurre decir una cosa así? Ay, ya perdóname, papá Pero es que Pero es que me da susto que caigas en las redes de esa mujer Ella no es una mujer Ella es una monja, por Dios ¿La buscan afuera? ¿La de señora Olivia? Por fin una buena noticia Gracias, Lorenzo Bien Yo tengo que ir al doctor ¿Se acuerda que le avisé? Sí, sí Así que seguramente llegue después de la colación, ¿está bien? Vaya nomás Perfecto Voy a tomarme un café con Olivia Hija No quiero que sigas haciendo esas horribles acusaciones en contra de Mariana ¿Qué quiere la zorra de Olivia ahora? La cama siempre ha sido el mejor lugar para hacer el amor con la persona que amas Pero a veces salir de la rutina puede darle un giro a tu relación de pareja La fantasía más común es hacer el amor en espacios públicos Y es la más realizada Pero ¿qué pasa con un lindo bosque? Una playa solitaria O hacer el amor bajo las estrellas Puede ser una experiencia única e increíble que compartirás siempre con tu pareja Yo no estoy de acuerdo ¿Qué pasa si hay niños paseándose? ¿Yo me muero si mis niños ven algo así? Ay, a mí me encantaría hacerlo con un musculoso en un gimnasio Nosotros con la gotea una vez lo hicimos así en el mar ¿Adentro del mar? Sí, mi tío Claro que me picó una medusa en el que tejer Y pues tuve tres semanas en el hospital con fuente ¿Aló? ¿La sexóloga? ¿Con quién tengo el gusto? Eh, sí, por supuesto Lo comunico al tiro ¿Florencia? Hay un auditor llamando Pero no quiere decir su nombre Hola, buenas tardes ¿Habla con la sexóloga? ¿Con quién tengo el gusto yo? Hola Mi nombre es Gabriel Hidalgo Y quiero hablarle sobre hacer el amor en espacios públicos, señorita sexóloga ¿Gabriel? Es el jefe Se enojó ¿Pastará todo? Ay, Bernardín, no digas eso Yo no puedo perder mi trabajo Oye, pero si lo hablamos en reunión de pauta A ver, chs, ¿te quiere escuchar? Cuéntanos, Gabriel ¿Cuál es tu opinión sobre hacer el amor en espacios públicos? Quiero contarles sobre un amigo Un amigo muy querido Que hizo el amor en medio de una fiesta Lo loco Es que este amigo Era el padrino de bodas Y se metió con la novia ¡Eh! ¡Pobre tipo! Yo me muero Yo mato al padrino No, no, no Oye, no hay que juzgar O sea, está bien, sí Pues sí, el padrino hizo hartas cosas para quedar como lo yo Pero aquí la culpable es la novia Sí, es verdad ¿No me vas a preguntar qué pasó con el novio? ¿Qué pasó con el novio? El novio finalmente los descubrió Se dio cuenta que su amigo Su amigo del alma Era un desgraciado y un infeliz Y además Estaba apoyado por la madrina de la novia Una mujer que el novio pensaba que era recta Y honesta Y terminó siendo una charlatana Parece que nuestro auditor nos dejó Muchas gracias por el llamado, Gabriel DJ Besos, vamos con la canción ¿Por qué me estás posando, mi cabo? ¿Qué hice yo de malo? Ay, qué hice yo de malo No me cuentes, ¿sabes? Todos los delincuentes dicen lo mismo Oiga, mi cabo ¿Y si yo le prometo que nunca más me voy a portar mal? ¿Usted me soltaría? ¿O me quiere, me quiere solo para usted? ¿Sabe que yo la soltaría? Pero tendría que prometerme que Que usted nunca me va a dejar solo Porque yo sin usted Sin usted yo me muero Es que usted se pone muy... Eso por mi cabo Usted me quiere solo para usted Y a mí me aburra un poquitito el amor Entienda, po A mí me gusta demasiado el sexo Yo soy una soltera empedernida ¿No ve que el amor también puede llegar a ser una cárcel? Ay, Romy, si yo te amo como herido Mira, si yo me di cuenta Que en verdad no estoy ni ahí con los compromisos Yo quiero disfrutar contigo del... Del sexo rico De los... De los buenos momentos, ¿cachai? Entonces estamos de mí mojando, pues Claro que sí Déjate darme la lata, por favor Y dime, ¿qué quieres? Bueno, eh... Tengo algo que decirte y... Necesito que me escuches Así que ponme mucha atención Te estoy escuchando ¿Qué pasa? Gabriel lo sabe todo Ya vio tu video sexual con Pancho El día que se casaron ¡Ay, que eres mentirosa! Es verdad Llámalo Llama a Gabriel a ver cómo te va ¿Estás hablando en serio? Muy en serio Gabriel sabe que te metiste con mi hijo El día de tu matrimonio No lo puedo creer No, 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 Griselda, Griselda No puedo ahora No, 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 no No puedo, no, no Sí lo voy a conseguir Ay, no, no, no ¿Cómo pudieron hacerme esto? De ahora en adelante Estás muerto para mí, Pancho No quiero que me vuelvas a hablar No quiero que te cruces en mi camino Perdón, perdón, perdón ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No te gustó? No Perdóname, no No sé lo que me pasa Chico, por favor No me hagas esto Tome, mamá Uy, un pico sour Y usted, Gabriel, tomando whisky Que si nunca tomó trago La gente cambia Sobre todo cuando lo pasa mal Ha sido muy difícil el divorcio con Griselda No es solamente eso Quería contarle algo muy grave que pasó Quiero saber su opinión al respecto Me estás asustando Dime ¿Se acuerda que Griselda se casó de rojo? Por supuesto que me acuerdo Ella dijo que su prima le había roto el vestido de novia Después se desdijo Pobre Florencia, oye La primita que le tocó Ninguna familia se salva de las traiciones Tampoco esta ¿Nuestra familia? A ver, ¿qué pasa? ¿Quieres saber quién le rompió el vestido de novia a Griselda Al día del matrimonio? Mi padrino de bodas ¡Pancho! ¡Por favor! Otra de las calumnias de esa niñita No No, no me lo dijo ella Yo lo vi con mis propios ojos Pancho tuvo relaciones sexuales con Griselda Minutos antes de casarse conmigo Y su hermana Olivia Lo ha sabido todo este tiempo Pasas, Flo, eres la primera en llegar Ay, escucha, monimony Yo te venía a felicitar y a decirte que no voy a poder acompañarte en el bar Sócrate ¿Por qué? Es que estoy con demasiada pega y una cantidad de problemas Ay, pero justamente de eso se trata, vos gorda De carretear cuando hay problemas Ay, qué latera No No La sexóloga Es que amo demasiado de espacio radial, te juro Gracias Mi influencia, el Eduardo, mi hermano Ay, bonita No, disculpa la fusión Estoy demasiado sensiéndolo de estímulo Imagínate Ya, ya no molesto más Yo me llevo este bandido a su despedida soltero Que ganecármela a usted Va a ser obviamente mucho más divertida Que con la sexóloga voy ¡Atréjate! Te juro todo lo que me está haciendo la Julieta Mira, te gusta mi bebé, te he invitado ¡Hija! Suelta eso, por favor Axel, hola Sí, qué hubo No, esto va a ser un concurso con las chiquillas No, 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 esto le pertenece a Mabel, por favor Ay, pero no seas pesado, papi, te juro No, 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 suéltalo, por favor, suéltalo No, pero suéltalo, no, suéltalo, por favor No, esto es Mabel, hija, suéltalo ¿Por qué? Bolivia embarazada Perdóname Lo siento mucho No sé lo que me está pasando Perdón, nunca me había pasado, te juro No es que no me gustes, ¿ah? De hecho, eres preciosa, me encantas Pero es que no puedo No sé cómo Tranquilo, tranquilo, Pancho Mira, quizá estés con un poquito de estrés, no sé Mejor te pido una hora otro día Eso, eso, qué buena idea Pídeme otra hora Muchas gracias ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa, compañero de tantas aventuras? Ya sé ¿Estás triste porque perdimos la confianza de Gabriel? ¿Y su respeto? ¿Eso? Bueno, te entiendo A mí también me pasa lo mismo Pero tú no me puedes hacer esto Tú no me puedes hacer esto Todos menos tú Porque sin ti Yo me muero Me mato Me corto la cabeza Pero qué raro Que es una foto de Olivia embarazada Dentro de esta cosa Bueno, ella es la queridísima hermana de Mabel Y tiene fotos de ella Vamos Yo necesito internet Permiso Permiso Convengamos que esta niña Florencia Es un espectáculo en sí misma Yo la escuché bastante atrapadita Como nerviosona No sé A mí la verdad Que todo esto me parece muy raro No, no No, 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 mamá No, tranquila Tranquila A ver O me tomo este pisco sour O me desmayo Elige Cuando yo supe esto Estuve a punto de tirarme al río Es espantoso lo que me hicieron, mamá Tengo un video De la cámara de seguridad Del Palacio de Garay Que lo registraron todo Aquí aparece Griselda Con el vestido de novia Es lo peor Que me ha pasado en la vida ¿Y qué tuvo que ver Mi hermana Olivia En todo esto? Olivia Y Florencia Aparecen entrando en la habitación Justo cuando Pancho y Griselda O sea que siempre lo supieron Y cómo no hablaron Antes del matrimonio Para haberlo suspendido Voy a ver este video No, 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 mamá Es demasiado crudo, ¿no? Mamá No vas a pensar que soy una vieja morbosa Pero necesito verlo Para asimilar todo esto No voy a ver No, mamá Déjame tranquila Papá, por favor Para que te vas a ahogar Tú me vas a matar, Griselda Me vas a matar ¿Cómo pudiste hacerlo La cosa así a Gabriel? No respetas a nadie No te respetas tú misma No respetas esta casa No me respetas a mí Que te conduja a la ceremonia Te has convertido en una... ¡Eh, eh, eh! Alto, alto No voy a permitir Ningún comentario machista Loí ¿Cómo se te ocurre? Ni lo pienses Mira Tanto Griselda Como mi hijo Pancho Cometieron un error Los dos Una locura Si tú quieres Una soberana huevada Ya Te agradezco mucho El comentario Olivia Y tiene toda la razón Porque, papá Yo también soy una víctima aquí No soy la única culpable ¿Entiendes? Gabriel estaba enamorado de Florencia Desde mucho antes ¡No trates de justificar tus sectos! ¡Y tú no me humilles! ¡No, por favor! ¿Hasta cuándo? ¡Deténganse! ¡Deténganse! Por favor Calmémonos un poquito Yo sé que esto es muy grave Muy difícil Pero tenemos que enfrentarlo Hidratémonos Más 50.000 de la locomoción Más 50.000 de concepto del manji Son 50.000 ¡Oh! ¡Ya, ya! ¡Apaga esa cuestión! ¡Que no estoy bien de agua a soportarlo! ¿Y a dónde están los Kiltrón? ¡Y no hay ningún perro! ¡Si eso es más falso que el billete de Luca 500! Oye Pone atención ¡Conséntrate! Mira la sorpresa que te tengo ¿Y esta es la sorpresa? Más rara que callo con tacos ¡No! Más respeto Gil Más respeto Que ahora la Cotecita Es parte de la comunidad cuasimodista ¿Y qué pretendís con eso? ¿Ser mis cuasimodas? No, perdón No, perdón Perdón Tú te equivocas Nicolai Yo no he hecho todo esto Para perseguir la fama No Sino más bien Para que con la ayuda de Dios Y de tu papi Yo pueda recuperar el amor de mi vida Adán Lo más grave ahora Es que Nicolai Le vendió las imágenes De la cámara de seguridad de Gabriel O sea Ese tipo es un peligro público Es un delincuente absoluto En cualquier momento Nos puede chantajear a todos ¿Se dan cuenta? Yo me imagino a lo Y supongo que En tu pieza No hay cámaras ¿Verdad? Te imaginas mal Ay, no puedo creerlo O sea Todos tenemos tejado de hirio En esta casa Ya, ya Hay que hacer algo Hay que hacer algo Y yo creo que la persona más indicada Eres tú, Griselda Sí Hay que neutralizar A Nicolai Como sea Buenas, Romy ¿Tenías un segundito para mí? Mira, la verdad Que estoy bien ocupada Aquí haciendo los kits de sorpresa Me la despedí a la Money Money Pero sí Dale nomás Quiero que me ayudé A convertirme en un metrosexual Guagua Pero cómo no me había contado Cómo no me había contado, oiga Yo soy su mamá Tiene que confiar en mí Yo estoy dispuesta a apoyarlo en todo Yo no soy nadie Para andarlo juzgando Mire Si a usted le gustan los hombres Bueno, ya Si eso lo hace feliz Dele nomás Yoli Es un metrosexual No es un homosexual Sí, pues mami Bueno, ¿y? ¿Qué decís, Romy? Pucha, que... Está harto complicado, vos Como que te falta bastante a ti Va a estar difícil la tarea, ¿ven? Yo lo apoyo Yo lo ayudo Pero... ¿Qué es lo que es un metrosexual? Oye No serán de esos hombres Que andan zoajeando a las mujeres en el metro Porque en eso yo no te voy a apoyar, guagua No, mamá Un metrosexual Es un hombre que se mete con muchas mujeres Que vive su día de soltero a concho Como un enano ¿De película porno? Pero ¿sabe qué? La última vez que confío en usted Casi me termino casando con una traidora Así que no Muchas gracias Si tú me querís dar algún consejo, Romy Bacán Trátame bien a tu mami Y quizá Te voy a ayudar ¿Qué ha sabido de Gabriel? Ah, bueno Él... Él no se movió de su domicilio, ¿sabes? Pobre A mí... A mí me parte el alma Él... ¿Por qué no le pego una llamadita de vez en cuando? No, no puedo Imagínate que se dé cuenta Que fui cómplice de Griselda ¿Por qué no piensa en su hijo alguna vez? En vez de estar pensando en usted Y en esa cabeza venada No estoy imaginado Yo siempre pienso en mi hijo Oye Aunque no lo crea Mira Además tengo miedo, Germán Tengo un miedo más grande que a la soledad Y a la vejez Lo peor que me podría pasar como padre Es que Pancho y Gabriel no se quieran Así que deja de darme lecciones de paternidad Y anda a buscar a mi petróleo Comprendido Comprendido Permiso Ay hijo, querido, querido mío Todo está... Va a estar bien Tranquilo, tranquilo Ya Ya está, mi hijito ¿Ah? ¿Qué hay? Me tiene tan malo de Gabriel Ni siquiera puedo rendir en el sexo Di jugo con Fernanda Ospuñán ¿Ah? Bueno, mira Pero tranquilo, hijo Tranquilo Mira No dudes de tu hombría Yo te voy a demostrar Que una golondrina No hace verano Lo siento, hijo Pero tengo que verlo Ay, estas máquinas Que uno no sabe cómo funcionan Dios mío La tecnología avanza Pero cada vez está más enredada Mamá Abra la puerta Porque si no Beatriz Que echarla abajo Ay, estás hablando Como un cowboy De la peli... Dios mío Esta es una película de terror Bolivia Traidora Lo único que le importaba Eran sus siete hijos Y Esteban es fleto Hay que ser demasiado ciega Para no darse cuenta A ver, mira Yo conozco todo De la vida de Esteban Todo Y te guste O no te guste Me voy a casar con él Fíjate ¡Qué lindo! Te felicito, amiga De verdad Pero no tengo tiempo Para seguir perdiendo Con tu obsesión De casarte Y el vestido de novia Metido en la cartera Prefiero pasar por la vida Como tontona Que como mala Y como no soy mala No te pienso decir Lo que opino de tu vida Porque últimamente No tienes vida No estás invitada A mi despedida Soltera, amorosa O sea Me da demasiado lo mismo Ya fui a las últimas tres Y todavía no te casas Sigues soltera ¡Ja! ¡Te cagué! Pero ¿Crisida? ¿Cómo le hablas a su tu amiga? Un palito ¿Cómo no te das cuenta, hermano? Que esa es plata cochina ¡Ja, ja, ja! No sé naio De dónde le consiguió Esta plata el Gabriel Usted es un mercenario Y lo quiero fuera De mi lado De la casa ¿Quién está hablando Mabel? ¿Con Petronio? Petronio Petronio No lo vas a ver Nunca más En tu vida Me atrevería a decir Que el rey No se encuentra En esta casa Don Nano ¿Cómo se te ocurre Decir delante de la Mariana Que Esteban es gay? ¿Envidia yo? A ver, ¿de qué? Perdón ¿De tu pololo fleto Que conociste en una disco cola En Nueva York? Sí, me estoy muriendo Envidia Mira ¿Cómo se te ocurre Tratarlo así Delante de mi hermanita? Monje, moni Por favor Pío, una hora El oculista Date cuenta Que todos los tipos Con los que te has metido Tienen alguna falla El bombero Era pirómano El físico-culturista Repleto de músculo Pero el más importante De este porte El vivo ¿Quién es esa maldita loba? ¿Por qué no quieres Que sepa quién es Y la escondes? Quiero saber Qué secreto tienen Pasa al celular Pero si la loba Es una historia terminada Mujer Ya te lo dije Mira, mira Para el que veas Que es verdad Me queda claro Hasta dónde eres capaz De llegar Para descender a tu loba Pero yo soy una pamplona Y voy a descubrir Quién es Y cuál es el secreto Que compartes con ella Pero si no es ningún secreto Mira, ya te dije Eso terminó Toda esa historia terminó Cuando le dije Que te amaba a ti No digas pamplinas Por favor Te aseguro Que voy a llegar Al fondo del asunto Y los voy a desenmascarar Yo sé Que usted está En algún lugar De esta casa Detective Lo que usted está haciendo Es una traición Para su trabajo Un día sirve una causa Y al otro día Sirve otra Gusto Mijita ¿Cómo le va? Bien y usted Bien pues Oiga, ¿sabe qué? Yo venía a preguntarle ¿Cómo llegó el Adamo? Ah, es que Pucha, como le explico El Adamo Ha cambiado Re que te consta mucho Anda como Como disipado ¿Me entiendes? Y Y todavía no guarda Mucho rencor Bueno Dice que A mí Y al Nicolai No Pero Que a usted Y que a su propia madre A la Ayola Dice que Nunca la va a poder Perdonarla Le salió bien machista Al hijo Opo Don Custodio Sabe que yo no puedo Vivir sin el Adamo En verdad Yo lo amo Pero lo que yo La conseguí De manera legítica Hermanito Voy a ser millonario Con las larmas de perro Voy a ser millonario Con esa grabación Hiciste que el Pancho Se peleara con su primo Para siempre Bueno ¿Y tú? ¿No eres el defensor De los gorreados? Ya Pues ahora debería estar feliz Porque el Gabriel Sabe toda la verdad Y no es un gorreados Y porque la Griselda Por fin Va a recibir su merecido Que es lo que yo quería ¡Ay! ¡Por Dios! ¿Qué es esto? Mamita ¿Estás bien? Adamo Gracias a Dios Gracias a Dios Creí que nunca más Te iba a volver a ver Mi guagua Hola Don Custodio